Y ahí está ingresando, ¿eh? Ahí ya vemos la caravana de vehículos. Fijate el APE cómo ingresa la motocicleta primero. El auto gris, ahí va ella, ¿no? Sí. El auto gris, exactamente, el vehículo blanco de custodia. Más motos atrás, parte de su custodia habitual. Y ahí desciende la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner. ¡Cristina! 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 Un juicio que no le trajo ningún problema a Cristina Kirchner. El tribunal le permitió viajar todas las veces que quiso a Cuba. El tribunal le postergó una y otra vez la indagatoria. El tribunal recién la va a indagar ahora en instancia de juicio oral, en el mejor momento de Cristina Kirchner, cuando le faltan siete días para convertirse en vicepresidenta. y cuando ella está mostrando que ejerce el poder, que tiene poder. No es una vicepresidenta débil, es una vicepresidenta capaz de disputarle o de estar para par con el presidente electo, con Alberto Fernández, con lo cual el juicio oral le llega a Cristina Kirchner en el mejor momento. Y además, el presidente y todo el entorno de Alberto Fernández y también de Cristina Kirchner, y el Papa mismo sostienen la misma teoría. Hay una guerra judicial y la persecución contra ella es sistemática. Es decir, se coloca prácticamente al mismo nivel que los desaparecidos que fueron víctimas de una persecución sistemática. O sea, léelo al revés. Los jueces, los jueces y los medios de comunicación ¿Estará queriendo decir, Cristina, que eran igual que los militares? Léelo al revés. La estrategia de Cristina apunta simplemente, en resumidas cuentas, es a deslegitimar el juicio que le están haciendo. Nada más. Sí. Los juicios. Los juicios. Los juicios. Que en realidad, lo que está diciendo Cristina, es que todo es inventado por los medios y por los jueces como una gran confabulación y que las pruebas no son pruebas sustanciales. A eso se reduce. Mmm. Mmm.